La Defensoría del Pueblo solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar implementar un plan de choque para proteger a los niños migrantes que se encuentran en el municipio de Necoclín. Los niños llevan 15 días represados en este lugar. La Defensoría del Pueblo pidió a Bienestar Familiar identificar el parentesco de niños migrantes para que no sean víctimas de trata de personas. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Colombia seguiremos brindando el acompañamiento incondicional a los migrantes que hacen tránsito por el país y estaremos haciendo un monitoreo a las medidas que adopten las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Ya son cerca de 15 mil migrantes represados en Necoclín, los cuales son víctimas de grupos ilegales que les venden paquetes para cruzar las fronteras. Con cobros que llegan a los 300 dólares para pasar la frontera, a lo cual acceden por la necesidad de continuar su tránsito hacia el norte del continente. La Defensoría del Pueblo también pidió a la Armada Nacional controlar el tránsito de embarcaciones entre los puertos de la región.